Hola, hola, hola gente de Joutube y bienvenidos a un nuevo episodio de Mario en busca de las ocho joyas. Sí, como se acordarán, pasamos Colorful Cave y entramos al Valle de los Fantasmas. Pero esta cosa tiene dos salidas. Se hagamos la salida fácil. Si se acuerdan, esta cosa fea... ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Honguito! ¡Vámonos de vuelta! ¡Oso! ¡Por aquí! Bien. ¡Tu, tu, tu! Canción que desconozco, ¿vos se acuerdan? Por aquí arriba está la otra salida. ¡Uy! ¡Wap! Ahí está la salida, pero hay otra que necesitamos esto y me pica la nariz. ¡Listo! Ahí está, ven. Ahí está la salida secreta que tomamos. Que se tomaba desde por allá. No reconozco la canción, si es que alguien me la puede decir. Ya. Ah, fuck. Oh, my fucking God. Ya, a ver. Vamos de nuevo, rápido. Rápido, 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 rápido. Pocamos esto rápido. Eso fue un what the fucking damn it. Voy a hacer un save esta idea ahí. Porque, la verdad, está demasiado difícil. ¡Corre, Mario! ¡Corre! ¡Ah! ¡Bien! Y ahora sí. Voy a hacer save esta idea. Porque esa cuestión te puede matar en cualquier momento. ¡A correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr! ¡No, fuck! No corran tanto. Bueno, el primer punto salvo está aquí. Ustedes se quedan aquí. Vamos a grabar. Luego, ustedes saltan. Y se quedan aquí. Aquí. ¿Dónde? Ah, bueno, creo que ya pasamos. No. ¡Oh! ¡Mierda! Eso no fue gracioso. La toqué y se... Creo que ahí hay que saltar agachado. ¡No! A ver. Vamos a intentar otra cosa. ¡Fuck! ¡Bien! ¡Ajate, ganí! Y ahora... ¡Bien! ¡Y bien! ¡Y la pasamos por la zona normal! ¡Sí! Ya ven. Ya tenemos el monte ninji y... Tierra de fantasmas. Así que vamos por el monte ninji porque a todos les gustan los ninji. ¡Ninjiis! Y con canciones picado de nuevo. Y con canciones picados de nuevo. ¡Turun turun 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 turun! Canción de... ¡De Wii! No, canción de... Donkey Kong Country Dos, creo Ninjis Moneda Ahora sí, vámonos Más hongos Alucinógenos Ya hay que hacer esto corriendo Ah, mierda Fuck, otra que otra vez Muérete, Ninji Ya, subamos No hay nada para allá Entonces sigamos Con cuidado Ah, mierda Oh, los odio, los odio Jodete, jodete Vas a ser algo inteligente Inteligente entre comillas Toma Toma No jodete No jodete, como dice por ahí No, ya No vale la pena Además ya la habíamos pasado Si, si es que lo han notado lo que han jugado este juego Los niveles son cortos Los niveles son cortos Razón, no sé Pero No, lo que hubiera dicho hubiera sido demasiado Guy Bueno, esta cosa tiene dos Salida a la montaña aventura Sí, me acuerdo de esta web Esta web es una Muy difícil Y con la canción de Steel Alive De Mayuana Zafri Duo Uy Ay, no quiero No quiero A ver, vamos al otro lado La tierra de fantasmas Canción no conozco Oh Ojo Ojo Espera Me voy a servir este ojo Listo Sabía de que me podía servir un ojón Ojón Muérete planta Vamos, vamos, vamos Cuidado Arriba no hay nada Colabito no Ya, entonces vámonos Vamos, vamos Que fantasmas Y no conozco la canción tampoco Mierda Bien Con esa altura está bien Nada aquí Oh, bien Ah, ya, eso es para hacerlo más simple Nomás Ah, bien Bien, una vida Oh, bien Excelente Debe morir What the fuck What the fuck For this Yeah Uh 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 Estoy aquí esperándote Toma Bien, se fue Vámonos También me largo de aquí Bien Salida Sí Las ruinas Pero vamos a montaña aventura Ya que tenemos un hongo Que es más probable Sobrevivir Esta cosa es muy difícil Aquí hay dos salidas Tengo entendido Uh Uh Fusil Ah, bullet bill Eh Uh 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 No quiero Uh Muérete Uh No quiero Deje Muérete Uh Uh Bien Aquí ya se pone la cosa difícil I need a help I need a help Help Uy Ya Aquí tenemos los dos caminos Vamos a tomar el Normal El secreto es seguir por ahí Y van por allá Bueno Me lo yo Me lo yo Me lo yo Mío 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 Muérete Me lo yo Mío 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 Esto es mío Mío No Y nadie más Fuck Debí haber tomado la puta entrada secreta Ya vamos por la entrada secreta A lo mejor Oh Ya Que bueno que hice el save stick Les voy a mostrar la entrada secreta Ustedes siguen por acá No me acuerdo a que te lleva esta entrada Y llegan acá Mucho Me pica el codo Y nos lleva a un star road Pero Vamos a seguir Aquí Para después ir a las ruinas Tu 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 tuuu Espera la segunda vuelta Agáchate Salta Bien Muérete ¡Ah! ¿Qué? ¡Maldito bullet bill! ¡Bullet bill! ¡Bullet bill! ¡Bullet bill! ¡Bullet bill! ¡Woohoo! Aquí se pone lo difícil Este salto es un salto ¡Bullet bill! Y ya Ahora vamos a poner la otra entrada Vamos a grabar la nueva aquí ¿Ustedes vieron lo que pasó? ¡Ah! Y ahora sí ¡Oh mio! ¡Suerte! ¡Bien! ¡Ah! Estas cosas sean... Hacia abajo ¡Eso es! ¡Eh! ¡Bien! ¡Y obtenemos una vida! ¡Bien! 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 Y bueno, si llegamos... ¡Ojo! ¡Otra vez! ¡Aquí! ¡A las ruinas! Así que vamos a jugarlas ¿Ustedes! Canciones épicas amosa Siempre Epic Song Epic Song Epic epic dope Wuhu Ah, ya me acordé Creo que me acuerdo de este nivel No se si lo jugueto o no Wuhuuu Ah, mierda. ¡Me equivoqué! ¿Me bajo? ¡Oh! ¿Qué? ¿What the fuck is that? Ya hay que bajarse. Por si acaso. ¡Ah! ¡Oh! 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 Ya, a ver. Eso es. Por abajo había muerte. Nada carga. ¡Tururururú! ¡Ah, jefe! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ah, sí me acuerdo! Tienes que darle, dependiendo del puto color, al puto jefe. ¿Es un jefe tres en uno? Bueno. Bien. Ah, fuck. Raro el jefe. Bueno. Los veo allá. Sí, los voy a ver allá para matar al jefe. Listo, ya estoy acá. Entonces, sigamos a matar al jefe. Ay, maldito jefe. Bien. ¡Oh! Lo otro que pueden hacer es ir dejando las cosas dispersas por algunos lados. Y que son propios. What the fuck is that? ¡Dame! ¡Dame! Bien. ¡Dame! Bien, 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 bien. Bien. ¡Ay! Bien. Oh. No, no, tú no me sirves. Cuando no les sirven, procuren hacer esto. Para que no se les junte mierda, se podría decir. Bien. Solamente queda el verde. ¡Fuck! ¡Fuck! Again. Bueno, Marquis, es ciberstaked. Es muy entretenido vencer a este jefe. Mierda. Ahora sí te mato. Bien. Solamente queda el azul. Lo que pueden hacer es también esquivarlos. Y dejar los que no le sirven ahí. Y fuck. Again. Sí. Es difícil. Pero no imposible. ¡Fuck! ¡Ah! ¡Concentrate! ¡Concentrate! ¡I need you! ¡Take that! ¡Yay! 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 What the fuck? Voy a encontrarme uno aquí Subirme acá, saltar, matar ¿Qué pasó? No sé qué demonios le pasó ¿Qué demonios fue esa cosa? ¿Qué mierda fue esa cosa? Bueno Cuando me recupere vuelvo a hacer otro video Así que chicos Recuerden que vayan a donde LNX, Gamertian CH LL Patron, LL Revenge Royzak, Ardivap42 Bardock Ashley Banger Y también Donde Pino Tostado Pino y Chato te harán reír Que logotivo más estúpido Pero bueno Adiós